El seleccionador español de fútbol Vicente del Bosque y su equipo técnico, formado por Javier Miñano, Toni Grande y Francisco Jiménez, recibieron hoy el primer premio José Villalonga otorgado por el INEF, como reconocimiento a la labor realizada en el último Mundial de Sudáfrica. Tras la entrega del Bosque se refirió al posible deterioro de las relaciones entre los jugadores internacionales del Real Madrid y Barcelona, después de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos. Soy un convencido de las buenas relaciones. Si hablo de buenas relaciones entre el cuerpo técnico, no quiere decir que nosotros no busquemos las buenas relaciones con los jugadores y que eso, no digo que vaya a ser, y ser absoluto de que eso vaya a ser la base del éxito. No, pero sí es bueno que haya cordialidad, que haya buena convivencia. Y no tememos que eso vaya a suceder, no lo tememos. Lo único que sí que nos estamos, una llamada, atención, una alerta, oye, puede pasar esto, pero nunca, no estamos en el momento de dramatizar nada y confiamos plenamente en los jugadores. El técnico español no quiso hacer ningún comentario ni valoración sobre los partidos entre azulgranas y madridistas, y prefirió obviar toda clase de referencia a ellos.